Todos nos enteramos el mismo día, decía Pien, lo que hace ruido es que la información que circuló hoy es que a él se le aprobó, más allá de haberla empezado antes, pero se le aprobó efectivamente la jubilación 48 horas antes de esa presentación y aprobación sorpresiva de la reforma jubilatoria que devino en recortes para los pasivos provinciales. Es uno de los que se refirió a la cuestión y habló de estafa. Es un referente de la oposición, el presidente del radicalismo, ex intendente de Córdoba, Ramón Javier Mestre. Quiero compartir con vos esta preocupación como presidente de la UCR de Córdoba, pero también como ciudadano. Hoy salió en la luz un hecho lamentable que contradice el eslogan que tiene la provincia, que a Córdoba la construimos entre todos. Resulta que un legislador de Hacemos por Córdoba, que se llama José Pien y que a la vez también es el secretario general de un gremio, se jubiló 48 horas antes de que se votara la reforma jubilatoria que perjudicó a miles y miles de jubiladas y desjubilados con una jubilación de privilegio de 250 mil pesos. El gobernador de Córdoba tiene que dar explicaciones, él y todos sus funcionarios, porque han facilitado esta estafa. Nos tienen que decir cómo fue que durante 20 años durmieron un trámite que se termina transformando en una gran ventaja, en un gran privilegio para este señor. La solidaridad le tiene que ganar a los privilegios. Nuestro rol es seguir acompañando, pero también marcar los atropellos. Nos causa dolor saber que este señor va a cobrar 10 veces más que los jubilados y las jubiladas que trabajaron y se esforzaron toda su vida. No nos vamos a quedar de brazos cruzados. Nuestros legisladores van a dar las discusiones en el Parlamento para que esto se esclarezca. La política es la primera que tiene que hacer gestos. La solidaridad le tiene que ganar a los privilegios.